Se encuentran en el carros y bueno, continuamos señores, dice... Apósito en el reyano, mira, ¿sí? A ver, ¿a dónde está la gente que le dice? Los que le dice esta noche. Amén. Gracias a Dios que te quiero ver No, ya no Tiene que hacer bandillas Como pueden asomar ayer y que las dejas bajar Y dile, no pierdas bandillas Y ya no pueden venir para acá, que es algo Si no, dime, ya apago la música No, ya puedes contar mucho talento La mano para mi principal es vivo un amigo de un hombre y solo mi clave lo gritan en vivo y soy el chavio de la roda de los lindos y me voy a mirar que me dice que es un hijo mamá y dejen con el DJ y si te lo dejan pasar y dejen con el DJ y si te lo dejan pasar a que me va a dar el silencio y me voy a cantar y ya va a dar el silencio y si te lo dejan pasar y ya va a dar el silencio y ya va a dar el silencio y ya va a dar el silencio y ya va a dar el polvo y ya va a dar el silencio que se fueron del equipo y ya va a dar el silencio y ya va a dar el silencio y ya va a dar el silencio que medio arriba con el agio gentle ¡Gracias!